Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una aluminación Quiero ver contra mitad Alejarme de esta ciudad y contagiarme De tu forma de besar Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una aluminación Quiero ver contra mitad Aléjame de esta ciudad y contagiarme de tu forma de besar Que no sé a dónde voy, no es real Que no sé a dónde voy, no es real Si no estás Me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Tus billetes para amarte No quiero ver nada más Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una aluminación Quiero ver tu otra mitad Aléjame de esta ciudad Y contagiarme de tu forma de besar Intentando un ambiente ¿Qué me trabajé? ¿Qué me gustó?